Susana Saldaña, directora del Instituto Gamarra, empresaria y panelista. ¿Qué opina sobre nuestras pymes en el Perú? ¿Y qué opina sobre esta forma de cómo el gobierno americano trata a sus pymes? Buenos días, Rómulo, de nuevo. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Radio La Luz. Definitivamente, el tema de las pymes es un poquito espinoso en nuestro país. Ya quisiéramos, ya quisiéramos, la verdad, que en este país se dé la oportunidad a gente que realmente lo merece, a gente capaz. Lamentablemente, la oportunidad de los dirigentes, la oportunidad de escucharle la voz, a veces esa gente que ni siquiera sabe de lo que habla. Muchos de esta coordinadora que has mencionado, todos sabemos que muchos de estos dirigentes o representantes ni siquiera son empresarios. No tienen trabajo conocido ni reconocido. Legalmente no existen en el sistema empresarial. No saben cómo facturar, no saben lo que es pagar planilla, no saben lo que es administrar una empresa, caerte y levantarte todas las veces que sea necesaria, porque tienes que creer en lo que haces y aparte de eso tienes la tremenda responsabilidad de que tienes que aportar para la economía de tu país. Entonces, esta gente, ¿qué puede decir en favor de nosotros? ¿De qué puede hablar si no sabe cómo hacer una empresa? No sabe quién es. Esta señora, por ejemplo, lo que se destaca no solo es que sea mujer, sino que sabe de lo que habla. Ha fundado un banco. Oye, ha fundado un banco. No cualquiera lo hace, ¿no? Ha ayudado a muchas pequeñas empresas. Debe tener otras empresas, me imagino. Entonces, sabe de lo que habla, sabe a dónde va, sabe qué es lo que ha vivido el tema empresarial. Hay que articular. Debe tener otra visión, ¿no? Hay que articular el conocimiento, la experiencia y la visión de futuro. ¿Verdad, Madeleine Zafra? Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos de Pymes Perú. Así es, Rómulo, ya que estamos en Radio La Luz en 1080 AM de Sudial. La importancia que tiene la mujer en esos casos y, sobre todo, volvamos a repetir, Rómulo, si me permites, el nombre de esta gran mujer que tiene el respaldo del presidente Obama en Estados Unidos. María Contreras Suet. María Contreras Suet. Es la nueva jefa de la Small Business Administration, con rango de ministro. Con rango de ministro. Esperemos que en alguna oportunidad ella pueda visitarnos y traernos un poco de lo que ella está haciendo y de lo mucho que puede avanzar en nuestro país con alguna de las ideas que ella pueda traer. Recuerdo exactamente cuando logré la reunión con la directora del Small Business Administration por los años 2006, 2007. y luego logramos la visita de uno de sus ejecutivos al Perú y desarrollamos una conferencia de prensa en Gamarra donde presentamos el proyecto Peruvian Mall, es decir, un modelo de proyecto para instalarnos en la zona de Kendall, en Miami, Estados Unidos, el primer centro comercial en la cual respaldaba el ministro de aquel entonces, Rafael Rey Rey. Y cuando avanzaba este convenio, cambiaron al ministro Rafael Rey Rey y entró la señora Elena Conterno, ministra de la producción, donde se frustró definitivamente todo aquel avance de convenio del Perú con la Small Business Administration de los Estados Unidos. Por lo tanto, esta es una especie de un alcance de decir cómo el desconocimiento, creo yo algunas veces, o la mezquindad, por otro lado, definitivamente frustra algunas cosas que son de avance y que podrían beneficiar al país. Pero sí comprometo, Madeleine, con la ayuda de Dios y de todo nuestro equipo, o lo invitamos para venir al Perú, o llegaremos al despacho en Washington DC para posiblemente buscar retomar estos acuerdos, estas alianzas. En cualquiera de las dos oportunidades es importante la alianza, como tú lo dices, ¿no? Para poder sumarnos a ello, hay que ver, hay que saber y hay que entender, pero también necesitamos que nos apoyen. Nunca olvidaré este gesto de Roussel, que fue el director adjunto que vino al Perú, cuando me tocó visitar a las oficinas en Washington DC. No envió a nadie a recibirme en la puerta principal, fue él personalmente recibiéndome en la puerta principal para facilitar todos los accesos de ingreso, porque en toda entidad pública hay ciertos controles. Pero vamos, el más alto funcionario recibía al presidente de Compimep, justamente para luego sostener una reunión con los seis directores de dicha institución. avance y que repito, amables oyentes, lo trasladamos al despacho del ministro de aquel entonces, Rafael Rey Rey, y quien hizo sus buenos oficios, pero en estos cambios de ministros, que es la que en el país en todo caso no hemos aprendido, se cambia el ministro, se cambia la agenda, se cambian los funcionarios y se empieza de nuevo. ¿Tú qué conoces eso? Eso pasa porque no actuamos con ningún plan, vamos sin ninguna ruta a lo que caiga, a lo que venga, y cada ministro, cada viceministro entra con su equipo, con su gente y con su tipo de política o interés o quienes lo manejen. Aquí muchos sabemos cómo se manejan los ministros de la producción. A cada turno le toca a cada entidad poner su ministro y de acuerdo a eso van cada uno con su política o con el interés de su casa matriz, de los que los respaldan. ¿Cómo es posible que una persona entre como ministro y algo tan bueno como esto, esta señora simplemente deje que se vaya al tacho? Porque supongo que no habrá sido de su interés o del interés de su grupo. Políticas de Estado, ¿no? ¿Qué falta nos hace tener políticas de Estado? Una ruta a largo plazo. Correcto, el plan nacional. Se puede cambiar ministros, se puede cambiar el presidente de la República, como en consecuencia se cambia en cada elección. Pero las políticas de Estado es la hoja de ruta, la cual podrá mejorarse, podrá hacerse ajustes, pero existe una hoja de ruta. Por ejemplo, ¿cuál es el plan de industrialización del país? Este año se denomina el año de la industrialización. ¿Cuál es el plan? Pregunto y nadie nos contesta. Pero eso lo llevamos preguntando, Rómulo, hace más de un año, de que empezaron a hablar del plan de industrialización, plan que no existe. Es más, yo hace poco, hace dos semanas, creo, escuché al nuevo ministro, Piero Gessy, en RPP, hablando de, le preguntaron sobre el plan de industrialización y dijo que no, que era lo mejor, el nombre se había entendido mal, que no era en realidad un plan de industrialización, sino un plan que tenía que mejorar la competitividad de la micro pequeña empresa. Entonces, ¿nos están tomando de tontos? Me pregunto yo, que tenemos cara de tontos. ¿La prensa no es lo suficientemente seria? ¿La prensa tiene cara de tonto para ir y decirle al país entero, el presidente a toda la nación le ha dicho que hay un plan de industrialización? ¿Dónde está? Y ahora yo creo que nos toca exigir, porque cara de tontos no tenemos. Yo creo, para luego pedir la opinión de Madrely, pero yo creo que el interés del presidente de la república puede estar, el deseo puede estar, pero vamos a quien tienen que ejecutarlo. Y si el que tiene que ejecutarlo en este caso es el Ministerio de la Producción, a mando obviamente del actual ministro, dice que es un nombre, que no hay realmente un plan, esto es preocupante. Primero, porque tenemos los tratados de libre comercio en marcha. Segundo, porque vivimos un mundo globalizado de competitividad a la velocidad de un rayo. Tercero, porque el Perú no tiene ni un, no tiene un solo parque industrial con certificación de calidad que garantice ingresar a los mercados más competitivos. Existe una ley, la 3008, la nueva ley llamada Parques Industriales Tecnoecológicos promovida por el congresista Ángel Neira, pero que le dijimos en su momento, es probable que sea una ley simpática de lectura para los estudiantes. Pero no veo hasta el día de hoy una señal. La semana pasada, como hoy, lo entrevistamos en Pymes Perú Televisión a la gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima e incluso ella desmentía que en el caso de las Lomas de Carabahío, donde aparentemente se dio una ordenanza para que sería ahí uno de los parques industriales, ella ha señalado que lo que se dice en esa ordenanza es la formación de una comisión para estudiar las posibilidades donde se llevaría a cabo la puesta en marcha de un parque industrial, que podría ser en Carabahío, que podría ser en Ancón o que podría ser en algún otro punto de Lima. Otra vez, también nos han tomado el pelo. Otra vez, las cosas solo es para la foto. Otra vez, cada gobierno, cada ministerio, cada entidad, cada municipalidad, hace lo que le da la gana. Ahora, es probable que ella nos está diciendo su verdad, pero eso no es lo que la gente espera. Pero la misma gente de la Municipalidad de Lima, la misma alcaldesa, se ha tomado la foto con la gente de Apimio en Carabahío diciéndole que va a haber un parque industrial. Es una burla. Su gerente de Desarrollo Económico, la ex ministra de la Mujer, doña Carmen Vildoso, ha dicho que la emoción de la alcaldesa definitivamente ha sido una emoción muy importante y que tiene la mayor de las voluntades y que en los próximos seis meses se tendrá un resultado de la comisión. Los próximos seis meses, amable oyente, son las elecciones municipales y regionales en el Perú. Pero, ¿cómo es posible que esta señora le deje caer a la alcaldesa en semejante error? ¿Qué tipo de persona es? Es que hablamos algo. Si bien es cierto, si la alcaldesa tenía una propuesta y tú como alcalde o como directora, entonces tienes un público el cual haces un pare, ¿no? O sea, un momentito. Pero no, es que mientras todos estemos en la burocracia de la foto, entonces vamos a dejar. Y luego de la foto recién vienes a hablar. Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Qué es lo que se dice hoy en este tiempo? ¿Cuándo y hasta cuándo vamos a seguir con el mismo tema? Este es el tema que nos preocupa, amables oyentes, la poca seriedad, en todo caso, que notamos en nuestras autoridades. No es que nos ocurra. Alguien me dijo, pero no te molestes, pero hay que entenderlos. Pero, ¿qué les puedo entender? O sea, ¿qué puedo entender si veo, escucho, que no hay seriedad en cuanto al trabajo de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el sector que genera más empleo en el país, que es el sector que trabaja no ocho horas, trabaja doce, dieciséis horas, que no pide vacaciones, no tiene tiempo para vacaciones, que es el primer cumplidor con sus deudas en los bancos y que es el primer golpeado por la SUNAT, a la primera falla de no emitir una boleta o mal llenado un libro contable, tiene multa en dinero y tiene cierre del negocio. Pero, ¿acaso eso le sucede a las grandes compañías? No lo cierran. No lo multan de esta manera. Entonces, ¿a quién golpean? A quien se levanta temprano y se acuesta tarde para ayudarle al país a tener sostenibilidad económica. Yo creo que los políticos deberían de estar eternamente agradecidos a las micro y pequeñas y medianas empresas, a su gente, que son los que le dan... El país entero. El país entero, que son los que le dan soporte a la paz. Nosotros no tenemos tiempo para salir a quemar llantas en las calles. Le damos soporte a la paz social. Le damos soporte a la economía. Le damos soporte a la democracia. No contribuimos a desestabilizar el Estado. Entonces, creo que ahí nos es una llamada de atención y por ello digo, tenemos que retomar con aquellos dirigentes que nos estén escuchando, con aquellos hombres o mujeres, de repente usted es un dirigente que no ha salido a la luz. Pero hoy le invitamos a sumarse con nosotros porque definitivamente abril es el mes que vamos a iniciar nuestra... Vamos a retomar, en todo caso, lo que se han dormido algunos, incluso de nuestros colegas. Hay que hacer un mea culpa que nos hemos confiado en la eficiencia de nuestros líderes. No con ello estoy desmereciendo, pero estoy diciendo que va un poco dormido frente a las exigencias del país. En ese caso, Rómulo, sí me enojo y me enojo mucho porque es una falta de respeto. Nada que no te enojes. Claro que sí, claro que me enoja y mucho la falta de respeto, la falta de consideración. Nosotros no pedimos caridades, nosotros no pedimos fondos que nos sostengan, nosotros no pedimos regalos, nos sostenemos y sostenemos la economía de este país con nuestro propio esfuerzo. Entonces, esa falta de respeto que hay, esa falta de seriedad de muchas autoridades, de hecho, que enoja, ¿no? E indigna. Bueno, eso es coincidente. Veo que Deysi Padilla ha venido, pero a la velocidad de un rayo. También quiere opinar. Buenos días, Deysi. Hola, ¿cómo estás, Rómulo? Sí, y también me enoja, pero ¿sabes qué me enoja? Me enoja la irresponsabilidad de los líderes empresariales, aquellos que se hacen llamar líderes empresariales. ¿Por qué los políticos los usan como se les da la gana? ¿Por qué los ministerios hacen con ellos lo que se les da la gana? Porque están desunidos, porque son muy amigos por delante, pero cuando se dan la vuelta se agarran apuñaladas entre ellos mismos. Y esto lo hemos visto, lo hemos vivido. Madre, Susana, Rómulo, que estamos aquí. Entonces, si no se unen, van a seguir siendo los mismos títeres que son al día de hoy. Y el que lo esté escuchando sabe de quién estoy hablando. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ser capaces de unir esfuerzos, criterios, voluntades y capacidades. Lo único que quiero señalar antes de ir a una breve pausa es que la unión lo vamos a generar nosotros. Hemos tenido y tengo que una vez más hacer una mea culpa, con PYMEP, ha tenido un rol sumamente importante, un poco que lo vemos, se ha descuidado, está en manos de otros colegas, la conducción, pero no vamos a quedarnos cruzados de brazos, vamos a retomar entonces la fuerza organizada de la micro y pequeña empresa. Claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y sobre todo el punto importante que tú dices, la unión. Así es. Vamos a una breve pausa y regresamos con el programa PYMEP, Perú, radio y televisión hablando de emprendedores de la micro y pequeña empresa hablando de liderazgos, hablando de organizaciones.